Ferran Adrià ha homenajeado a los cocineros españoles. El chef catalán quiso compartir con sus compañeros el Premio Prestigio Rioja 2013, un reconocimiento que le han concedido por revolucionar el mundo de la gastronomía. Una generación maravillosa ha puesto a la cocina española y al país en general en el mundo. Adrià recibió el premio de las manos del presidente del gobierno riojano, Pedro Sanz, y del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Luis Alberto Lecea. El chef defendió que el auge de la cocina española ha hecho mucho por el vino de este país y se comprometió, como embajador de la Rioja, a hacer que estos vinos estén aún más arriba de lo que ya están. Adrià mostró así su respeto por un producto de tan compleja elaboración. De momento, con la uva, pasa que tienen un nivel de complejidad tan fuerte, tan complejo, que es solo un producto, que es la uva, ha hecho que se quede un mundo alrededor. Esto es lo que es brutal. El cocinero añade su nombre a una larga lista de premiados, entre los que destacan Pau Gasol, Antonio Banderas y Mario Vargas Llosa, grandes embajadores que dan prestigio a una larga tradición minícola.